¿Qué es la Junta de la Vigencia de la Vigencia? De más de 3 mil millones de pesos destinados a la contratación de nuestro talento humano en la red de la Moreno y Clavijos, pero también a compras importantes para la adecuada prestación de los servicios de salud en toda nuestra red, como es la compra de medicamentos, médico quirúrgicos, odontológicos y todo el proceso de laboratorio clínico. También en esta junta directiva, de manera muy responsable, el gerente de la Morena y Clavijo hace la modificación del manual o estatuto de contratación de la S para poder incluir una modificación que hace el Ministerio de Salud. También se hace la aprobación del Acuerdo 014 en el cual se adopta el Manual de Subsistema de Administración de Riesgos de la Corrupción, Opacidad y Fraude SICO. Esto hace parte de la responsabilidad que tiene la S en avanzar con todos los trámites que tengan que ver con disminuir los riesgos de la corrupción del sector público. Quiero resaltar nuevamente el direccionamiento de nuestro gobernador a garantizar la contratación del talento humano que está en toda la empresa social del Estado, la Morena y Clavijo, pero también garantizar las herramientas para que los funcionarios tengan a bien el proceso de atención dentro de cada hospital y suministrar todo lo que requiera el paciente para que la atención sea óptima dentro de nuestro ejercicio.